Muy buenas compañeros mi nombre es Fernando de 3D Illusion y estamos en la parte 3 del modelado del skate, habíamos modelado esta pieza y yo le he hecho algunas modificaciones como es en este caso aquí pasaban tres loops y lo que hice fue convertirlo en uno solo, haciendo esta especie de cuadrado, parece un triángulo pero en realidad es un polígono de 4 lados, para evitar que estos dos loops se me llevaran por toda la parte de abajo y me ocupara más geometría innecesaria, aquí les voy a enseñar un truco de cómo se hace, he cogido la misma figura, la misma geometría esta y la he puesto aquí y ahora empiezo a soldar, damos 7, para soldarlo en vez de traerme esta pieza aquí y esta pieza aquí lo que voy a hacer es poner caras, selecciono los cuatro vértices correspondientes, presiono la F Swift, Alt para seleccionar todo, me voy aquí intento hacer esto del mismo tamaño con Es, si quisiéramos ver si este polígono es del mismo tamaño que éste este agujero es el tamaño que ésta yo lo que puedo hacer es control d me lo llevo aquí y vemos que es el mismo tamaño es una forma de probar que sean del mismo tamaño control de esto ya no me haría falta x disolvere en este caso vértices porque no se borra bueno ya tenemos esto aquí ahora cómo hacemos que esta pieza llegue hasta arriba bueno hago una instrucción las instrucciones arriba para que se quede justo a la altura de ésta y después ya tengo esto aquí y sigo soldando las piezas que corresponden o no soldando en realidad sería en este caso no se iba a soldar en este caso sería poner caras aquí me haría falta un loop de soporte este loop lo voy a llevar por aquí y a ver si no me destrozamos a la jota se me destroza la geometría vale seguimos selecciono todo esto con la F y voy generando las caras ahora la parte de abajo si vemos tiene una cara se ha quedado la cara libre la tenemos que hacerse al destruir hacer la instrucción hacia arriba pues se me ha quedado hueco la parte de abajo y ahora lo corregimos muy fácilmente antes de nada voy a quitar estas caras interiores que no me va a ser bien para nada no se van a ver y ahora corregimos la parte de abajo si ven tiene un color extraño esta parte que voy haciendo pero esas son las normales que están giradas hacia abajo ahora las corregiré si ven tiene un color extraño esta parte que voy haciendo pero esas son las normales que están giradas hacia abajo ahora las corregiré correcto ya estaría todo selecciono toda la pieza shift n y ya desaparecería todo fijaos como se ha quedado la pieza ahora voy a través a w le doy a smooth y ya esto se me queda perfecto a ver necesitaría un poco de definición aquí a lo mejor y un poquito de definición abajo se quedaría ya si quisiera definirlo más pero no quiero cargar mucho mucha geometría el el lo que es el modelo pero podría hacer esto podría generar esto aquí como se mejora el círculo vale pero no 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 quiero hacerlo no quiero hacerlo porque lo que haremos es para algo que se que no vamos a acercar demasiado porque va a estar debajo no vale la pena a lo mejor darle tanta geometría bueno aquí si aquí en el lateral en la parte de arriba si interesaría pues bueno hacerlo de esta manera yo voy a quitar este luz de momento x solver y aquí habíamos hablado que esto tiene que ser 3 3 zeta rujilla y vamos a hacerlo del mismo tamaño que este llega hasta aquí correcto aquí si tengo que darle un poquito más aquí tengo poner un loop que te pego aquí lo que te pego aquí y lo que te pego aquí para definir la parte que corresponde a ver cómo se quedaría ya lo tenemos lo siguiente va a ser esta arandela por la goma la siguiente arandela y el tornillo vamos a hacerlo aquí no le voy a poner rosca porque lo más probable es que no se vea se puede poner si fuera más un desarme del objeto vale pero para evitar más geometría porque me está ocupando mucha geometría en el equipo 5 necesito hacer una dandela voy a shift a lo más probable es que coja un círculo vale perfecto se me quedó en el centro s f ya se me posiciona en el sitio instrucción hacia arriba le hago un y de inserción y lo que hago se lo bajo 3 z rujilla acerco con la rueda del ratón y hago una instrucción hacia abajo de esta manera de esta manera ya tengo ya el interior de la arandela vamos a ver como quedaría z sólido y vamos a hacer las subdivisiones correspondientes al objeto importantísimo un incremento y guardar ya tengo ya la pieza anterior me gusta esa forma me gusta esa forma lo que sí necesitaría a lo mejor es hacerlo un poco más hacia arriba y ya lo tendría vamos a agarrar un poco a posicionarla bien el agujero aquí estaría posicionada y ya tendría más arandela puesta w doble y sois ambos necesitaría un poquito más de definición arriba control r y ya la tendría la siguiente pieza vamos a hacerla a través de esta cómo se hace una pieza a través de otra bueno pues muy fácil yo selecciono esto a ver si me interesa que tire hacia arriba yo cojo seleccione selecciono esto shift D hago un duplicado una vez perdón shift S pulso al centro y le quito un pelín para que no se me quede un poquito ya tengo la pieza a través de la otra aprieto la P y la separo del resto vuelvo a seleccionar la pieza tabulador tabulador selecciono con la A F ya tengo la cara hecha vamos a verlo en esta posición con el 3 Z bajo para que se enbute un pelín y lo tengo que llevar hasta arriba vamos a ver la foto lo tengo que llevar hasta arriba muy bien 3 instrucción hacia arriba va el tornillo habrá que hacer un pelín más grande lo tengo aquí vamos a ver si me cuadra con el agujero evidentemente no si S hasta que se nos ajuste al hueco lo tengo ya ajustado y empezamos a trabajar la geometría se sale porque no tiene la subdivisión puesta control R vamos a ver uno aquí otro aquí y vamos a ponerle 2 pero no se alteran mucho la geometría W smooth vale esto tiene como si esto presiona hacia abajo esto tiene un poco de de ensanchamiento aquí vale por la presión que ejerce el tornillo arriba tengo esta pieza vamos a intentar que esta pieza se enbute un poquito más si S ocurre solo centro a ver que ocurre ahora así correcto nos faltaría ahora la pieza de arriba y vamos a usar ante nada primero hay que limpiar esto que lo había dejado así y así para que tenga más circunferencia yo le pondría otro y cerrarían cuadrados y cerrarían cuadrados selecciono selecciono la J selecciono y selecciono la J este se lo voy a quitar el que voy a hacer más así para que sea más redondo exacto esto es lo que venía buscando que tuviera menos definición vale una vez que tengo esto voy a aprovechar y voy a hacer la arandela y después el tornillo me valdría para las dos cosas entonces voy a hacer lo propio selecciono selecciono esto shift shift p tabulador esto lo voy a lo posiciono para arriba para que no se me pierdan el eje x para que no me moleste ahora mismo y hago el tornillo con ese con este hago la arandela perfecto voy a hacer la arandela shift d p seleccionamos voy a aprovechar aquí voy a poner arandela tengo la arandela lo que voy a hacer es ajustar si es el centro y lo ajusto aquí vale ahora la arandela la voy a hacer un pelín más grande y ahora hago una instrucción aquí en Z en Z contra Z instrucción en Z y ya tengo esto a ver que tal queda incluso lo puedo hacer un poquito para arriba y bajarle un poco más me faltaría el tornillo ya lo bajo y ya lo tengo centrado vamos a hacer un loop no me vale aquí vale pasamos la otra técnica que era la inserción yo esta pieza lo que voy a hacer es voy a necesitar esta parte que no me hace falta la geometría no sé si haría cierto si hace falta lo que haré es seleccionarlo todo y ya está y lo tiro para arriba ahí ahí estas cuatro caras tiro para arriba ahora cojo el tornillo cojo el tornillo y tiro para arriba ahora para generar las caras del tornillo tengo que hacerle esto loop aquí loop aquí lo más parecido posible a cada pieza a ver si de arriba puedo trabajar si control r loop por aquí control r loop por aquí en este caso no queda no queda otra hay que hacerlo de esta manera porque necesito que me haga definición en el centro ahora este me equivoqué control z este va por el otro lado y veremos como se nos está quedando la pieza ya se me ha definido la parte del tornillo control r hacia arriba control r hacia abajo tenemos el tornillo ya creado el tornillo tiene una especie de grandela arriba vamos a hacerlo vamos a hacerlo voy a quitar el centro porque esto me está ocupando muchísima geometría y ahora lo que voy a hacer es pongo aquí la parte de abajo también la voy a eliminar y vamos a unir x con las aristas seleccionó y seleccionó y aprieto la w doble y esto aquí ya se me genera esto control r aquí y seleccionó todo y seleccionó todo y una instrucción para que esto la geometría no me sigue hasta abajo el truco el truco es control r una vez aquí vale la parte está del tornillo hemos hecho aquí un un loop para que esto se me transforme en esta parte de aquí arriba se me haga un círculo y esto se mantenga la forma vamos a hacer un truco un pequeño truco aquí para ello seleccionamos los tres vértices alt m vamos a colapsarlo hace esto como se colapsa lo funde al centro vamos a quitar este esta lista y ya podemos quitarle esto hacia atrás no puedo borrar el loop entero porque si vamos hacia abajo y lo quitamos que tenemos esta parte de aquí para proteger esto podemos hacer esto lo mismo yo podría hacer así volver a colapsar hacer un loop volver a colapsar los tres colapsar los tres con alt m colapso ahora sí podría quitar este loop y este loop x disolver ya tendría he transformado lo que es tres aristas en una sola para que me haga un círculo aquí y me haga aquí la definición que necesito quitamos esto quitamos esto para eliminar el triángulo los dos triángulos que hay ahí disolvemos y ya tenemos aquí un polígono de cuatro lados con ello aquí tenemos otro polígono de cuatro lados y estos son todos los polígonos de cuatro lados con ello hemos conseguido que nuestra forma se nos ponga redondeada esto lo haremos con todo lo que es la circunferencia vamos a ver, eliminamos esto x disolver x disolver para que sea un cuadrado aquí también tenemos que quitar esto vamos a ver como se va resolviendo se resuelve bastante bien la esquina es perfecta y llega arriba hace un círculo vamos a hacerlo aquí ya queda el último vamos a hacerlo alt-m colapso x disolver vamos a darle estas dos aristas x disolver e vamos a hacerle una definición para que se nos defina mejor la pieza aquí vale y aquí abajo otra ctrl-R para definir esta pieza mejor tenemos ya esto vamos a crear la rueda correspondiente al eje primero lo voy a hacer en grande y después ya lo adaptaremos a nuestro modelo para el cursor que se me queda en el centro de la foto presiono shift s cursor al centro y ya tengo ya eh lo que es la el cursor en el centro una vez aquí presiono shift a mesh y nos vamos a un círculo de ocho lados una vez hecho esto le digo que me lo alinee a la vista ya lo tengo alineado y vamos a ver si me está haciendo lo que yo quiero correcto 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 vale borramos esto face aquí se me ha quedado una especie de cosa rara en el centro vamos a eliminarlo x doble si aquí no aparece el remove double a ver si aquí aparece ahora no aparece aquí presionamos el espacio remove dobles está en mesh estaría aquí en mesh vamos a ver si lo encontramos vamos a ver si lo encontramos vamos a ver si lo encontramos en clean up remove dobles no me lo ha soldado sigue estando ahí vamos a hacerlo de otra manera entonces control voy a eliminar las caras x face y le voy a decir que esto me lo una voy a decirle que esto me lo una uno con otro w bridge esto hace un puente una especie de puente y ya me lo une control r bueno antes de hacer este control r vamos a ver porque se nos ha destrozado el centro vale vamos a poner la foto la foto era esta 1 shift s cursor al centro es y aquí llevaba 1 y después en el centro lleva otro control r control r vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo aquí y aquí hacemos ya nos ha hecho en el centro presionamos control v y hacemos 2 loop desde 1 esto tiene que ser así shift s al centro es y ya tenemos la parte interna del del objeto nos faltaría hacer los loops de soporte correspondientes yo voy a hacer uno aquí voy a hacer otro aquí otro aquí otro aquí no tan pegado para que me haga una forma jeje me interesa que sea un poco redondeado vamos a ver como se va comportando este loop se lo voy a quitar porque no me está favoreciendo me está ocupando espacio y no no y ya tenemos la rueda quizás este loop de soporte quizás quizás lo hemos definido aquí sí y esto y el me lo ha hecho hacia adentro bueno lo solucionamos fácilmente desde esta vista presionamos la Z y hacemos que esto vamos a solucionar estos dos también y hacemos que este llegue aquí vamos a hacer un buen lo que estoy haciendo porque me da que no lleva que no lleva vale y desde aquí uno Z lo llevo al borde vamos a ver como se me está quedando la pieza bueno falta este uno y este uno y este y este uno y este uno y este aquí ya tendría ya la pieza todavía aquí tiene Z ay ya estaría vale vale a ver como se va resolviendo y aquí vamos a hacerlo lo mismo también a ver esta foto la vamos a quitar vamos a ver la pieza tiene este aquí control R aquí tenía uno aquí vale este se lo voy a quitar vale este se lo voy a quitar aquí disolver tengo que hacer una instrucción sería es en x y vemos que ya tenía un rebaje ya tenemos el rebaje correspondiente y ahora vamos a trabajar los loops de soporte que corresponden a cada parte control R aquí tengo uno defino ese control R defino este esta mayúsculas esta y mayúsculas esta este incluso quizá lo voy a a meter un poquito más y trabajar un poco la rueda aquí que no me gustó mucho como quedó S ahora seleccionamos en modo objeto 1 segunda pieza la tercera y vamos a llevarla al sitio 1 3 la llevamos aquí al centro la bajamos y la llevamos al centro la llevamos hacia aquí seguimos llevándola un poquito para aquí pues nada creo que con esto ya tenemos este curso hecho espero que les haya servido y nos vemos en el próximo en la próxima clase para poder ya terminar el skate y bueno ya terminar el curso del skate directamente de modelado muchas gracias espero que les haya gustado y hasta el próximo martes nos vemos en 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 el próximo martes